bueno hola hola este es mi primer vídeo en vivo y pues un partido de fifa 15 play 4 aquí vemos que están los mexicanos vamos a escoger al real madrid mi equipo y bueno vamos a jugar contra el clásico barcelona ok ok vamos a ponerle menos tiempo que no tendremos mucho vamos a ponerle bien en acción que me gusta nada más de la prender en la de real pero bueno aquí no que es no bueno porque pues modric disco bang ronaldo menzema y puedo no vamos a ver qué tal sale bueno vamos a ver qué onda hola cómo le va a recibir un caluroso abrazo fernando palomo con ustedes y mario alberto que empezó y el partido a punto del pez más temario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo está claro son dos grandes equipos dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver bueno con la pelota sergio busquets messi y devuelve la pelota cristiano ronaldo latina garrick bale leonel messi pelota de dani alves con la pelota sergio busquets cristiano ronaldo tiene una gran oportunidad buen disparo sigue el arquero sumando atrapadas importantísimas para su equipo viene un tiro de esquina arriba a lo que rápido va bien va bien ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón neymar neymar tony cross y le pega un bomboso está claro que es cristiano ronaldo es el que mejor anda y marca y no es extraño que le estén entrando los goles no capo solo mario con las múltiples decisiones que pudo tomar eligió la mejor como la mejor decisión ahora lleno me explico ese fortaleza física ese desgaste quiso en esos metros que corrió nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta se va por afuera pelota de dani alves bien la trabajaron bien para meter ese centro la quiso hacer de lujo y perdió la pelota cristiano ronaldo gerard piqué neymar mario creo que es el club más influyente en la historia del fútbol puede ser un real madrid ganador de cinco trofeos para arrancar la copa de campeones de europa en su fila como uno de los mejores de todos los tiempos nunca ha visto mal el hecho de armar el mejor plantel que el dinero puede comprar es un sitio si le pega la pelota los ap vamos a cerrar vamos a ver vamos a poder meter obviamente abarán ahí está qué lástima qué posibilidad deja escapar ahí está la pelota regresando rodríguez modrits se la están prestando entre todos suárez el balón está suelto neymar neymar iban rakititz tony cross pelota que gana el tour está cristiano esperándola se nota que la relación entre el jugador y la hinchada no anda muy bien no? cuánto insulto le está cayendo un paradón de premio enorme neymar neymar iban rakititz ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota iniesta es una falta comprometedora lo va a molestar se han quedado con 10 mario y que hacen ahora? y ahora en este fútbol tan dinámico es bastante complicado no 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 si avi y que y el árbitro dice que hasta aca llega la primera parte de éste uno a cero Para destacar sin duda Mario El incidente de la expulsión Directo al arranque De la segunda mitad Solo tiene aún Esta fue de Spahn con el zapatazo Uy apenas afuera Les queda la pelota en la mitad de la cancha Neymar ¡Bel disparo! ¡Ha estado sensacional el arquero! Se puede venir el empate desde el córner Con la pelota Sergio Busquets ¡Bel disparo! Estaba apuntando para otro lado Mario La pelota no ha pasado ni cerca del arco También era un juego complicado Es un jugador que normalmente esto Con mucha facilidad le empuje y mete el gol O le pegue con que le pegue y hace el gol Pero esta vez fue terrible el fallo Neymar Ahí está la pelota de cualquiera Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Pelota de Dani Alves Gana bien esa pelota sobre el costado Neymar Se abre el paso y puede ser una oportunidad Y le pega un bomboso Barón afuera Saque de arco Puede ser un buen tiro libre Esa amarilla es para que calmen los nervios Ya le echaron a uno Y bueno Está calentito el partido Y también los jugadores Cuídale 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 Qué oportunidad más clara Rafael Barán Luka Modric Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese varón Jeremy Mathieu Pelota de Dani Alves Queda claro que el centro no ha sido el mejor Claro Si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Rafael Barán La tiene Carrick Bale Eso es Así como se mueve Habían armado un buen toqueteo de pelota Y se terminó Con la pelota Sergio Busquets Neymar Cristiano Ronaldo Algo ha visto el técnico visitante Mario Pagano Entró Este es para decirlo Y así le pega la pelota Está claro que Cristiano Ronaldo Segundo que marca hoy Esteban El rango Están teniendo la posa Muy bien Ha entrado con mucho control Sebi Pelota de Dani Alves Con la pelota Sergio Busquets Jeremy Mathieu Luisito Suárez Esa pelota levantada va rumbo a Messi La manda elevada Leymar Se eleva para mandar el cabezazo abajo Mario Y eso se le da No Se le eleva bien Pero sin embargo No le pega de lleno Modric Rafael Barán Luka Modric Pelota de Dani Alves Ha llegado bien a Caracar para quedarse con el balón Modric Iniesta Buen momento para quedarse con el balón Y aliviar un poco esa presión Xavi ¡Va el disparo! ¡Soportoso! Bueno pues como viene Ahí está Bueno el Duki Y que bueno Esa es la pelota Y que piensa Marito Fue un muy buen partido Ahora No se burlen Y mañana Volver a empezar Pero bueno Hemos ganado 2-0 2 de Ronaldo 2 de la mejor parada del mundo Gracias Buenas tardes Y buenas noches